El celular apagado. Relajen su boca. Relajen sus párpados. Relajen sus manos. Relajen sus manos. Metan ligeramente el estómago. Relajen sus manos. Vea tu respiración. Relajen sus manos. Observa tus exhalaciones. Exhalaciones lentas. Relajen sus manos. 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 que aman, te están mirando y están llorando, te toman de la mano. Luego se vuelve difícil respirar, finalmente tus narinas, la nariz, se pegan y se cierran, ya no puedes respirar, no puedes abrir tu boca, un dolor agudo en tu pecho, y luego un gran silencio, no puedes escuchar nada. Y de repente estás corriendo por una montaña. Estás corriendo cuesta abajo por una montaña, vas corriendo muy rápido y grandes rocas van cayendo, un sonido estendroso, terrible, como de un terremoto. Y vas corriendo y corriendo, y de repente escuchas otro sonido, una ola gigante como un tsunami, viene de atrás de la montaña, y vas corriendo para evitarla, pero te atrapa. Y ahora estás duchando bajo el agua, luchando para subir a la superficie y poder respirar. Y te vuelves, vuelves a sumergirte. Y el agua te va llevando muy lejos, como una hoja en un gran río. Y finalmente sientes tierra debajo de ti, y el agua se va. Y estás completamente exhausto, recostado en un desierto. Y el sol está quemando muy fuerte. Y empiezas a arrastrarte a través de la arena hirviente. Porque puedes ver un poco de agua a lo lejos. Y te sigues arrastrando hacia esa agua que ves. Pero mientras te vas acercando, te das cuenta que es un espejismo. Y te sigues arrastrando hasta el espejismo. Y lo atraviesas. Y de repente ya estás de pie caminando. Y a tu alrededor hay mucho humo o niebla. Vas caminando entre una niebla espesa. Y de repente hay pequeñas chispas de luz. Destellos. Caminas entre la niebla y esos pequeños destellos. Y todo se pone más y más silencioso. Y a lo lejos puedes ver una luz. Una flama. Todo se vuelve más y más silencioso. Caminas hacia esa flama. No se mueve como una fogata. Es la llama de una vela que está estática sin moverse. Caminas hacia ella. Te vuelve más y más grande. Y luego es del mismo tamaño que tu cuerpo. Y puedes caminar a través de ella. No te quema. Del otro lado. Está oscuro y muy muy silencioso. Vas caminando. Vas caminando en la oscuridad. A lo lejos en el horizonte. Puedes ver un poquito de luz. Puedes ver un poquito de luz como al amanecer. Todavía no sale el sol. Solo ves luz blanca. Y caminas hacia esa luz blanca. Y esa luz blanca cubre todo el cielo. Una luz blanca suave. Y lentamente empieza a cambiar esa luz. Y se convierte en color rojo. Como un atardecer. Sigues caminando. Todo está muy silencioso. Y el rojo empieza a disminuir más y más. Y finalmente el rojo se termina. Y estás en la oscuridad. Sientas. Mires la oscuridad. Todo a tu alrededor está oscuro. Ni siquiera puedes ver tus manos ni tus pies. Y luego la oscuridad se vuelve más profunda. Más espesa. Todo muy, muy silencioso. Luego ves algo como un cristal. O vidrio. Todavía está oscuro. Y se siente como si estuvieras dentro de ese cristal o vidrio. Todavía está oscuro. Pero el sentimiento es como cristal. Luego, lentamente, ves el rostro de tu maestro. Todo está oscuro. Como cristal. Como cristal. Como cristal. Como cristal. Pero de repente puedes ver a tu maestro sentado frente a ti. Tu maestro de corazón. Tu maestro de corazón. Vamos a pensar acerca de pensar acerca de nuestro maestro. Todo lo demás está oscuro. Silencioso. La mente está casi apagada por completo. Pero está tu maestro. Nos vamos a sentar con el maestro. Solo algunos minutos. Vamos a intentar Bridge. El maestro de corazón. El maestro. El maestro. El maestro. El maestro. El maestro. Normal. Tira cada maestro de corazón. TiraWAY. Tiraぐ Sara. Tira bien. Solo. También. La 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 la. Petida. Gracias. 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 También te puede regresar y abrir tus ojos. Nos estiramos. al final de la meditación mientras observas a tu maestro hay algo importante que tienes que hacer cualquier vez con tu maestro tienes que entender que el maestro viene de ti esta es interdependencia originación dependiente tengo un amigo esta es una de las personas de las que hicieron retiro de 3 años ella es una monja budista y ella dijo todo viene de mi excepto mi maestro no el maestro también viene de ti y ella dijo no no puede ser y le dije por qué no el maestro me enseña cosas que no sé como puede venir de mi pero no es correcto el maestro también viene de ti yo siempre le digo a mis amigos de DCI si no te gusta lo que estoy enseñando viene de ustedes si te gusta lo que enseño viene de mi es muy importante entender esto tu esposa tu esposo viene de ti tu trabajo viene de ti tu país viene de ti tus manos y tus pies vienen de ti especialmente con el maestro cuando estás con el maestro o estás meditando en el maestro o cuando el maestro viene en la parte más profunda de la muerte a sentarse contigo es importante acostumbrarte a la idea oh mi maestro viene de mi tengo otro amigo no me digas que el maestro viene de mi entonces no se siente especial ya no se siente especial si el maestro viene de mi luego se siente que el maestro no es tan especial Geshele puedes hablar de la pluma la pluma viene de mi pero no me recuerdes que el maestro viene de mi me gusta mucho mi maestro no es cómodo pensar que el maestro viene de mi pero tienes que pensar así en la parte más profunda de la muerte tendrás que acordarte de esto la originación dependiente interdependencia el maestro viene de mi cuánto del maestro no viene de mi el maestro 50% de él viene de mi no, 100% eso es Kong Shin va a cuidar no hay maestro que no venga de mi les voy a dar un ejercicio que puedan hacer cuando lleguen a esta habitación todas las mañanas para la clase me gustaría que escogieran una cosa en la habitación o como tu silla tu silla está bien luego por favor escojan a alguien en la sala otra persona y mírenlos escojan una cosa, un objeto una persona y la tercera cosa tomen algo de ustedes puede ser su mano así que así que cada quien tiene nuestra habitación durante los 10 días escojan tres cosas y luego Geshe, ¿la qué se supone que debo de hacer con estas tres cosas? les voy a enseñar un ejercicio de DCI levanten la mano izquierda primer dedo índice miren alrededor de la habitación a toda la gente todas las cosas incluso tu propio cuerpo ahora por favor por favor apunta algo que haya en esta habitación que no viene de tus semillas vacío con vacío así es como puedes practicar para alcanzar la vacuidad hay una palabra antigua en el Sutra Budista Tendomepa es otra palabra para la vacuidad Kongshin significa que no lo puedes detectar no hay nada que no venga de tus semillas cuando vengas cuando vengas a la habitación no pierdas tu tiempo puedes empezar a meditar ya que pases la seguridad los lobos negros su nombre es los lobos negros ya que pases a la seguridad empieza a buscar algo una cosa una cosa en la habitación cuando cruces la puerta empieza tu meditación enfócate en una cosa como la silla luego trata de tener un sentimiento quien hizo la silla como es que la silla llegó aquí luego debes de pensar que hay una fábrica en Wangyu que están fabricando sillas luego el hotel este hotel Hilton llamó a alguien en Wangyu ellos hicieron las sillas el hotel les pagó vinieron en un barco y llegaron a esta habitación crees que es así si te pregunto de donde vino esta silla Wangyu como la trajeron pagaron dinero quien la trajo un barco todas esas ideas son el pensamiento de una persona que está enferma todas esas ideas son pensamientos de una persona enferma como piensa una persona saludable quien hizo la silla pues por supuesto que yo la hice quien trajo el barco aquí mis semillas como conseguiste esas semillas jasmin me pidió que sacara una silla durante el break y eso puso una semilla en mi mente que tan grande es la silla de este tamaño de que está hecha de acero de tela no está hecha de luz es de este tamaño ¿entienden? sale de una semilla ¿qué otro nombre tiene esa semilla? pueden decir karma me gusta llamarlo semilla no me gusta llamarlo karma hay tantas personas que tienen ideas raras sobre el karma ¿por qué se divorció tu esposa de ti? karma ¿por qué eres tan inteligente? ese soy yo ok es muy complicado karma ¿saben? tienes una semilla en tu mente se abre cuando se abre una pequeña imagen sale sale de tu mente y luego la ves y crees que es una silla ¿es una silla? sí sí estás sosteniendo tu trasero del piso ahora funciona esa es la gran idea de Buda todo viene de semillas y funciona si el dinero viene de tus semillas puedes comprar algo si vas al asilo y visitas a la viejita y siembras la semilla y cuando esa semilla se abre un pequeño novio sale ¿puedes besarlo o no? claro lo puedes besar sin problema sin problema es verdadero si no viniera de tu mente no fuera real la manera opuesta si no viniera de una semilla sería imposible nunca cambiarían no puedes besar no puedes hacer que tu esposo lave los platos si no viene de tus semillas ¿ok? ¿entienden? así que dentro de la muerte en la parte más profunda de la muerte el chi casi se ha detenido por completo y la mente la mente se hizo muy 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 sutil las primeras partes como el terremoto y el tsunami esos son tus elementos del cuerpo que se están colapsando Sachu Melung tierra agua fuego aire se colapsan luego luego mi amigo mi amigo me dijo ay esta esta cosa china de los cinco elementos es una es una idea tonta viene mucho en el taoísmo y en el confesionismo estas son ideas tontas son ideas viejas tontas no es cierto también viene en el avidharma tenemos esos elementos los antiguos filósofos de china e india no tenían esta idea extraña de que hay dentro de la nariz de Allison hay un poco de fuego y viento el nombre es tierra agua fuego aire pero el significado es diferente el elemento de la tierra significa gravedad es una energía es la solidez es la cosa que aglutina todo el agua es la fluidez el viento el aire es movimiento viento es movimiento el fuego es solo temperatura todas las cosas físicas tienen temperatura todas las cosas físicas se mueven un poco todas las cosas físicas tienen algo de humedad incluso las cosas muy secas y todas las cosas físicas tienen una cohesión una solidez no es una no es una idea vieja tonta es algo real igual que la ciencia igual que Newton y cuando mueres esos elementos se enloquecen y se siente como si un tsunami te arrastrara después de que las energías burdas se terminan y vas muy profundo hacia tu mente todavía quedan energías muy sutiles el chi también tiene estos cuatro elementos dentro del cuerpo cuando el chi se empieza a disolver luego vas a ver el humo y los destellos las chispas y la flama y luego cuando los elementos sutiles se colapsan mientras se colapsan todos los que mueren tienen estas alucinaciones estas visiones incluso los animales definitivamente si mueres vas a ver estas cosas así que es bueno practicar puedes incluso intentarlo cada noche no es depresivo no es triste si vas a salir de viaje tienes que hacer tu maleta me voy mañana a Phuket ¿dónde está tu maleta? ay no pensé en ello llega el taxi para llevarte al aeropuerto de Wangyu y tu les dices me pueden esperar unos minutos porque no tengo mi maleta lista ya estás loco ya es tiempo de irnos préstame una maleta no todavía no he empezado a hacer mi maleta ¿cuánto tiempo te vas a quedar en Phuket 10 días? ¿no has hecho tu maleta aún? no Jasmine me dijo que me iba a dar una camisa azul voy a usar esa camisa por 10 días ok es una muy mala idea todos los taxistas te van a decir eres muy tonto ¿cómo que no tienes tu maleta lista? todos tienen que morir no es como Phuket una mujer de China vino hace dos noches al aeropuerto de Phuket sigue ahí perdió su pasaporte ok incluso si aunque vayas aunque vayas a Phuket no es seguro que llegues a Phuket pero todos tienen que morir ese vuelo no se puede cancelar así que te tienes que preparar no solo eso en medio de la muerte te puedes convertir en un área porque cuando tu prana se vuelve muy lento es un gran momento para percibir la vacuidad ok ¿cómo vamos a comenzar? durante el momento más oscuro después de esas ocho alucinaciones quiero que te enfoques en tu maestro hagan este hábito luego cuando te mueras el maestro va a venir si eres cristiano está bien pídele a Jesús que venga si eres musulmán pídele a Mahoma que venga y si eres budista pídele a tu propio pídele a tu propio maestro que venga porque él representa la unión de todos los budas él es la unión de todos los budas así que tengan ese hábito luego cuando venga la hora importante y cuando llegue el taxi ¿cuál es el taxi? siguiente vida cuando el taxi llegue ya van a estar listos ok miren a su maestro vamos a empezar vamos a hacer esta meditación una y otra vez otra vez mi maestro me pedía que lo hiciera todas las noches antes o después de la meditación del café y luego practicar como morir en el momento más silencioso profundamente en la oscuridad pídele a tu maestro que venga empiecen con eso empiecen con el maestro y vamos a practicar estos 10 días estos 10 días vamos a practicar el siguiente paso después de que traemos al maestro vamos a pensar cómo es que el maestro viene de mí muchas personas llegan conmigo Geshela quiero encontrar un maestro tengo que encontrar mi maestro de corazón yo decidí ir a la India tengo que encontrar mi maestro de corazón yo les dije esa no es la manera de encontrar a tu maestro de corazón lo único que vas a encontrar es diarrea no vayan y busquen a su maestro de corazón no busquen un esposo no busquen una novia ok háganlos siémbrenlos mucho más fácil y más barato solo plántenlos no vayan a una discoteca huele mal y el tipo de jóvenes que van a una discoteca es el tipo de jóvenes que van a una discoteca después de que se casen con ellos van a seguir yendo a la discoteca ah ok tienes razón Geshela voy a usar una cita una página de citas en línea ¿por qué no? el que usa esa página de citas ama más a su laptop que a su esposa no hagan eso después de que se casen se la va a pasar todo el tiempo en la computadora no les va a hablar no busquen a su hombre plantenlo luego pueden decidir qué tipo quieren hay una semilla especial para un esposo inteligente hay una semilla para un esposo afectivo hay una semilla especial para un esposo que tenga un trabajo si tratas de conseguir un esposo en la página en una página de citas en línea o en una discoteca vas a encontrar un esposo que llamamos 75% ¿qué significa un esposo 75%? hay conocí a un tipo en la discoteca ¿te gusta? sí en inglés decimos ¿te vas a quedar con él? sí 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 me voy a quedar con él entonces él es 100% perfecto no es como 75% todo todo está bien la excepción de que fuma y cuando regreso a casa él no me abraza al menos que se lo pida pero está está bien me puedo esperar al 100% o puedo tomar el 75% ahorita creo que voy a tomar el 75% cuando buscas por un buscas un marido normalmente encuentras 75% cuando plantas un esposo tienes 100% ¿entienden? igual con el maestro maestro de corazón viajen a otro país traten de encontrar un maestro van a obtener un 75% el que buscan va a ser 75% es mejor que se queden en casa planten un maestro ¿por qué? ¿por qué? incluso aunque vayan a India y encuentren un maestro del 75% ese maestro del 75% también viene de tus semillas así que es más fácil que planten uno del 100% así que quiero que se acostumbren tu maestro es lo más importante en tu vida tienes que encontrar uno que encaje contigo hay muchos tamaños de personas hay muchos tamaños de personas hay muchos tipos de pantalones de mezclilla tienes que pensar cuidadosamente mi compañera llamada Verónica cuando la llevo a la tienda le digo déjate compre unos jeans ella se prueba 30 pares de jeans y a veces no le queda ninguno hay dos tipos de tiendas una tienda de pantalones de mezclilla para mujeres una tiene una tiene silla para que el hombre se siente y otras no tienen sillas para que se sienten los hombres yo siempre la llevo a las que tienen las sillas ¿por qué? porque se va a probar 30 pares de jeans toma como 3 horas así que a ustedes más jóvenes les estoy dando un consejo encuentren una tienda de jeans que tenga sillas a veces dicen ninguno de ellos me quedó bien y yo estoy tan cansado que le digo ay llévate uno quizás te quede en 6 meses el lama es así deben de probarse ciertos lamas vayan con este maestro vayan con aquel maestro quien te queda con quien te sientas cómodo y aprendas mucho de ellos pero trata de entender que vienen de ti ok plantenlos alguien me dijo ok te creo porque creo la historia de la pluma entiendo si la pluma viene de mi el maestro probablemente viene de mi también yo entiendo ahora como plantar una pluma yo tengo que dar la pluma a alguien más y cuando suelto y veo que mi mano se abre hace una impresión en mi mente y esa impresión se convierte en una semilla yo entiendo una sandía crea una sandía una sandía viene de una semilla de sandía si quiero una pluma debo de dar una pluma pero como obtengo un maestro como planto un maestro Buda dijo fácil comparte lo que has aprendido con otras personas dulcemente no como fanático alison 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 fui fui a tailandia aprendí budismo de verdad tienes que creer tienes que creer no así fui a tailandia que hiciste tuvimos muchas clases que aprendiste bueno tú sabes estuvo genial solo como amigo diles algo si es que quieren escuchar si no quieren escuchar mejor cállate especialmente si no viniste con tu esposa o esposo no regreses no regreses a casa y llegues y les digas tienes que creer todo está vacío tienes que creerme tienes que creerme esa es la mejor forma de garantizar que tu esposa o esposo nunca va a ser budista ok solo feliz necesitamos más necesitamos más dinero en la familia hay que hacer un plan para dar dinero así con felicidad cuando compartes con otras personas eso crea la semilla para tener un maestro y tienen que tener ese maestro listo ya porque te van a ayudar en la parte más oscura de tu muerte cuando les preguntas que vengan en la parte más oscura de tu muerte qué tan lejos es que tienen que viajar como así de lejos como así de lejos vienen de tu mente ¿entienden? no tienen que venir de otro lugar vienen de tu semilla pero si no tienes ninguna semilla no pueden venir y en la parte más oscura de tu muerte vas a decir lama por favor ven a mí no hay semilla no hay lama ¿por qué? no compartiste con otras personas en la parte más oscura de la muerte si quieres ayuda refugio tres joyas le pregunté a mi maestra ¿cómo es que no hay cuatro joyas? me dijo ¿de qué estás hablando? dije está la joya del Buda la joya del Dharma la joya del Sangha ¿por qué no la joya del Maestro? y él siempre me daba la misma respuesta Kukva pregunta tonta dije sé que soy tonto pero ¿me puedes decir por favor? por supuesto que las tres joyas son tu maestro no estás separado de las tres joyas tu maestro es las tres joyas no necesitas una cuarta joya así que cuando les pidas que vengan en medio de la muerte estás invitando a las tres joyas ok y ellas te pueden ayudar pero tienes que entender que debes de plantar la semilla ya ahora comparte con otras personas ok les voy a enseñar dos formas de compartir luego vamos a empezar la clase ok oh Alison encontré esta cosa nueva en Phuket ¿qué es? todo viene de semillas por ejemplo el dinero también viene de semillas ¿cómo plantas una semilla? cuatro pasos ¿cuáles son los cuatro pasos? número uno ¿qué es lo que quieres? ay quiero dinero ¿cuál es el número dos? plan encuentra otra persona otra persona que quiera dinero como Dorje Dorje me dijo anoche si alguien más quiere plantar semillas para tener dinero él va a seguir siendo voluntario estoy bromeando número dos encuentra alguien que puedas ayudar número tres hazlo ayúdalos una vez a la semana por una hora número cuatro cada noche antes de que duermas piensa acerca de la buena semilla y eso le pone agua a la semilla así riegas la semilla y luego no te tienes que esperar como mil vidas para que la semilla se abra o alison esos son los cuatro pasos que aprendí en tailandia de veras sí y solo y plantaste dinero con los cuatro pasos luego viene un momento de verdad un acto de verdad sí así que cuánto cuánto dinero hiciste no tengo dinero estoy en quiebra esa es una manera de enseñar solo habla y no lo hagas aquí está la segunda manera de enseñar regresas a Wang Yu y y y besa alison y te dice que aprendiste en tailandia como sembrar una semilla para qué puedes plantar lo que quieras como un novio dinero luego llega un tipo muy guapo muy rico a la habitación me entienden el ejemplo es un mejor maestro que hablar luego la gente te cree si quieres plantar un maestro debes de aprender debes de compartir lo que aprendiste perdón aunque no sepas todos los detalles pero si quieres un maestro de tres joyas que te ayude en la parte más profunda de la muerte tienes que plantar ese maestro como plantar ese maestro es compartiendo cuál es la mejor forma de compartir tú debes de ser un ejemplo viviente tú debes de ser una persona muy feliz tú debes de ser una persona muy buena tu práctica debe de ser un buen ejemplo yo fui una clase de meditación que daba una señora yo solo quería ver cómo estaba enseñando ella es mi estudiante ella estaba enseñando meditación y primero tomó agua y estaba así muy bien muy bien ahora cruzense sus piernas la meditación te da mucha calma mucha paz yo estaba sentada hasta atrás y escuché una señora atrás que le dijo a su amiga no sé qué tipo de meditación está enseñando pero yo no la quiero aprender la mejor forma de compartir es que ustedes sean un buen ejemplo deben de serlo ustedes lo tienen que usar ustedes mismos luego son un maestro automático no tienen que hablar mucho la gente los va a copiar si se ven felices si son compasivos buenos con los demás son exitosos exitosos como una persona como persona pues por supuesto que la gente les va a preguntar qué estás haciendo el año pasado estabas tan infeliz y no podías encontrar un novio este año te ves tan feliz qué estás haciendo luego puedes compartir cuando compartes plantas la semilla para un maestro y luego en la parte más profunda de la muerte ese maestro va a venir porque no vienen hacia ti vienen de ti ok ok vamos a comenzar con la clase hablamos de dos cualidades de la joya del buda número uno no son como el viejo señor bob porque ellos mismos usan la enseñanza y están libres están libres no tienen sufrimiento no es como si te estás ahogando y le pides ayuda a otra persona que también se está ahogando un doctor común se está muriendo y como como le llamas al corredor de bolsa un asesor de inversiones tienes que preguntarte porque estás sentado en una oficina diciéndole a los demás cómo invertir porque necesitan dinero si supieran cómo invertir no necesitarían dinero entienden la persona que te debería de ayudar sería alguien que ya se ayudó a sí mismo el Buda es así el Buda ya está libre el Buda no tiene que morir el Buda se queda el Buda se queda con todos los miembros de la familia que ya murieron antes cuando te conviertes en Buda todos los familiares que perdiste van a estar ahí y también van a ser Buda así que ellos no dejan nada están felices la cualidad número uno de la joya del Buda están libres de problemas número dos ellos saben cómo enseñar no son como un pianista experto que no sabe cómo enseñarle a los demás ok hasta ahorita llevamos dos cualidades número uno están libres no son como otra persona que se está ahogando como el asesor de inversiones o el doctor número dos les gusta enseñar y son buenos enseñando ahora llegamos a la tercera está Nick ahí lo tienes muy bien cuál es la tercera cualidad de un buda ellos aman a todos los seres de igual manera no sólo a todas las personas sino a todos los seres vivos ¿ustedes están listos con el chico brasileño? sólo por diversión les voy a enseñar un video es un buen momento para enseñar el video tiene subtítulos en chino también creo ¿están listos? viene vamos esto es una película real esto es cortó cortó que? para para podermos comer senón a gente ia ter que engolir inteiro mas por que? para comer amor igual corta o boi corta galinha a canha ninguém come galinha é é os animais é? é mas vamos comer o nhoque como é batata então só batata e sorrows tá nem polvo é os animais tá bom todos todos esses são os animais peixe é os animais polvo é os animais canh é os animais vaca é os animais polvo é os animais então quando a gente come os animais eles morrem é por que? pra gente poder comer meu amor porque eles morrem não gosto que eles morrem eu gosto que eles ficam em pé feliz então tá bom então a gente não vai comer mais não tá bom? tá esses animais são tem que cuidar deles não comer tá certo meu filho então come a parte da batata e do arroz tá bom por que você tá sonhando? não tô chorando não eu tô emocionada com você eu tô fazendo uma coisa lindo então come não precisa comer o polvo não tá? tá bom tá bom então a terceira qualidade do Buda assim que a terceira qualidade de um Buda é que ajudam a todos os seres de igual maneira se não são assim só só ajudarão só ajudarão a seus amigos só ajudarão a seus amigos e não ajudarão as pessoas que não gostam que não gostam porque o Buda tem ecuanimidade a todos os seres Buda que tentou matar e seu próprio filho e seu próprio filho se chama Rahula ele ajudou a Devadatta e seu próprio filho Rahula de igual forma de igual maneira de igual maneira as duas as duas estiverem com ele toda a sua vida um sempre estava tentando matar e o outro é seu próprio filho que o amava muito mas o Buda que o Buda os tratava igual e essa é a terceira qualidade de um Buda hoje é uma história famosa e depois vamos tomar um break e só é uma história de um minuto assim que um dia Devadatta se enfermou e deu algo de fiebre e depois o Buda chegou a verlo e disse está bem? Devadatta disse não, não estou enfermo e Buda ele disse como te posso ajudar e Devadatta ele disse dame esas pastillas grandes que te tomas quando estás enfermo e Buda ele disse não, não tu não te podes tomar essas pastillas porque são demasiado fortes para ti e te vão a lastimar então a qualidade número 1 de Devadatta é a envidia os celos minha especialidade também e ele disse eu posso tomar qualquer medicina e se tomou essas pastillas quase se morreu ok se morreu e porque Buda o queria ajudar para vocês que estão aprendendo tibetano Densik é uma gran palavra Densik 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 significa uma coisa muito hermosa no budismo se chama um acto de verdade um exemplo famoso alguém como Buda pode ir a Varanasi para se ao lado do rio Ganges Densik sempre começa como se é verdade se é que é verdade se é que é verdade que amo a Devadatta que tentou matarme e a meu próprio filho de igual maneira por igual se é que é certo o rio Ganges deveria correr ao revés hoje e depois este sonido e o rio Ganges começa a correr no sentido contrario e começa a subir a montaña do Himalaya isso é um acto de verdade assim que quando Devadatta se estava morrendo porque tomou uma medicina demasiado poderosa por envidioso Buda le puso a mão na cabeça se é certo que te amo por igual que a meu filho tu deverias estar livre de tua enfermedade e de repente Devadatta abriu seus ojos wow me sinto muy bien que pasou depois aí por que me pones tu mano en mi cabeça quítame tu mano se enojou por que me pones la mano en la cabeza ok historia graciosa ok vamos a tomar un break 10 15 minutos break de 10 15 minutos los maestros van a estar aquí si tienen alguna pregunta o si tienen una meta en su vida que quieran alcanzar vengan y hablen con ellos ok gracias ok la primera cualidad de un buda si acuden con alguien para pedirle ayuda pero tienen el mismo problema que tú esa es una señal que no son las tres las joyas la segunda el buda sabe cómo ayudarnos no sé a veces voy con un doctor pero no saben cómo cómo inspirarme para estar saludable tercera el buda no siente que unos son más cercanos y otros están más lejos por eso enseñamos el video buda buda no piensa que un pez es menos importante que un humano el buda quiere ayudar a todos los seres vivos por igual aquí está la cuarta tengo un problema en mi vida cuando conozco una persona nueva me dicen este es tal y tal de china luego tengo muchos proyectos son muchos proyectos geniales pero tengo un mal hábito cuando conozco a alguien estoy pensando en qué proyecto puedo usarlos solo estoy pensando cómo los puedo usar mis amigos me dijeron tienes este mal hábito llamaron la regla de dos metros dos metros si te acercas a dos metros de Geshe Michael te va a dar un proyecto no puedes solo ser amable contigo y ser tu amigo la cuarta cualidad de la joya del buda es que no son así no te quieren usar solo quieren servirte muchos maestros tienen este problema conocen a alguien incluso aunque aunque la meta es virtuosa el fin están viendo a esta persona qué pueden hacer por mí cómo puedo usar a esta persona incluso para mi gran proyecto el buda no es así incluso aunque no seas útil para un buda el buda te va a servir esa es la cuarta cualidad de un buda esto es una cosa extraña cuando la gente tiene más dinero muchas veces se vuelven más tacaños en mi compañía de diamantes el segundo año alcanzamos un millón de dólares en ventas y luego el dueño tuvo una gran fiesta de navidad y se gastó cien mil dólares luego como diez años después alcanzamos cien millones el jefe canceló la fiesta de navidad significa que algunos entre más dinero se vuelven más tacaños no deberíamos de ser así solo ayudar a las personas que nos ayudaron deberíamos especialmente buscar a personas desesperanzados que no tienen dinero que no tienen amigos y que no se pueden amarrar las cintas en budismo tenemos tenemos que ayudar a ellos por igual y si tienes que hacer una lección ayudar a alguien que te pueda ayudar o a alguien que no se puede ayudar a sí mismo ayuda al que no se puede ayudar a sí mismo hay una historia de cuando el buda estaba vivo había un monje que le dio una diarrea muy fuerte y no podía salir de la cama y el buda llegó y le limpió el popó y la pipí con su propia mano luego había una persona sin hogar un joven sin hogar por diosero intentó unirse a la mafia pero la mafia también lo rechazó entonces buda lo aceptó y lo hizo un monje y lo ayudó luego hubo un rey muy famoso él tenía una hija llamada Dorjema que significa niña de diamante y era famosa porque era muy fea era horrible y no podía conseguir un esposo es tan fea que era tan fea que cuando encontró un marido su marido la guardaba en una caja la escondía en una caja luego hay una historia famosa ya conté esta historia fui y obtuve esta historia pero de cualquier manera ella tenía mucha fe en buda y su rostro cambió pero al buda no le importa si te ves bien o no te ves bien buda no le importa no le importa como te veas buda solo quiere servirte había una persona laicta llamada Tomten y no tenía buen karma luego después de que nació se gastó todo el dinero de la familia y se volvió un pordiosero y se juntó con un grupo de personas sin hogar y le cambiaron el nombre le llamaban el señor mala suerte no te acerques a nosotros incluso incluso el grupo de personas sin hogar lo corrieron lo rechazaron era tan feo tan horrible que nadie quería estar a su lado luego luego Buda lo acogió y lo cuidó no solo Buda ve a todos ecuánimemente pero no le importa lo que puedas hacer por él incluso aunque no puedas hacer nada por él él te va a servir si no tienes este tipo de amor y la gente te pregunta que si los protegerás es muy posible que te vas a rehusar pero el Buda no es así es interesante el Buda está leyendo tu mente todo el tiempo así que hay un libro famoso acerca del karma avidharma el cuarto capítulo las líneas de introducción son esas karma es de tres formas de tres formas lo que dices lo que haces y lo que piensas cuál es el más poderoso más importante lo que piensas esa línea el significado es el karma mental siempre viene antes de el hablar y del hacer en un momento piensas en decir algo el siguiente momento lo dices cuando le pides ayuda al Buda o estás en medio de la muerte y le preguntas y le pides ayuda a tu maestro saben lo que vas a hacer lo que vas a decir antes de que lo digas porque ellos pueden leer tu mente cuántas mentes pueden leer todas al mismo tiempo así que siempre están viendo la mente de todos los seres y saben lo que todos están pensando así que en el Budismo no sirve de nada que cierres tu puerta y hagas algo malo porque ellos saben esa acción mala que ibas a hacer antes de que cerreras la puerta así que mejor sea honesto con el Buda así que en tu mente cuando piensas ay la estoy pasando mal necesito ayuda ellos van a venir antes de que se los pidas lo tienen lo entienden solo tienen que pensar solo tienen que pensar en ello y ellos van a venir y luego dicen no que Gachela entonces no tengo que hacer estas oraciones esas dos líneas que hacemos todos los días es tomo refugio en las tres joyas Gachela entonces no lo tengo que hacer no si lo tienes que hacer ¿por qué? ellos no lo necesitan tú lo necesitas ¿por qué? cuando escuchas tus propias palabras se planta una semilla y sí tienes que hacer tus oraciones alguna persona me dice si hago un retiro y me pides de hacer unos mantras ¿puedo cerrar unos ojos y solo hacer un mantra en mi mente? no no es lo mismo tienes que decir tienes que escuchar tienes que escuchar lo que dices y eso va a ser una semilla en tu mente ¿cuál es la otra razón para decirlos en voz alta? hay muchos espíritus a nuestro alrededor cuando estás haciendo tus meditaciones por la mañana y estás solo y estás haciendo mantra en la escritura dice hazlo en voz alta para que alguien que esté sentado a tu lado lo escuche y todos los espíritus en la habitación te pueden escuchar y es una buena semilla para ellos ¿ok? la siguiente parte del Lam Rim es ¿cómo sabes cuando estás tomando un buen refugio? vamos a hacer esto esta tarde porque quiero contarles la historia del elefante loco aquí les va la historia del elefante el Buda se estaba quedando en Rayagarta esa misma montaña y él estaba en un jardín especial llamado vía Kalandaka ahora el príncipe se volvió rey Ayatashatru ¿cómo se convirtió en rey? mató a su papá su papá era un rey famoso del Dharma Binbesara vamos a hablar de él en Buruputra el rey es algo tonto y cruel así que todas las mañanas dice mi elefante necesita ejercicio un elefante loco de guerra así que solo abría la puerta y dejaba que su elefante se escapara en la mañana y que caminara por los alrededores para hacer ejercicio entonces cualquier persona que viera el elefante lo mataba así que cada mañana el elefante mataba a varias personas que vivían en la ciudad y luego la gente de la ciudad le mandó un mensaje al rey cuando dejes a tu elefante suelto por las mañanas hacia las calles las avenidas las intersecciones y las intersecciones más grandes a veces me gusta darles un dolor de cabeza a los traductores al traductor es muy difícil de traducir así es exhaustivo así que le quiero dar las gracias a Stanley y a Xiaoping yo solía hacerlo para uno de mis maestros y es muy cansado ellos dijeron por favor mantén el elefante dentro de la casa es como mi vecino cuando es tiempo de ir a dormir él saca a su perro y el perro ladra toda la noche mantiene a todos despiertos no sé por qué tengo que ver personas desconsideradas así que llegaron a un acuerdo cuando el rey iba a mandar al elefante cuando iba a sacar al elefante para que hiciera ejercicio primero lo iban a anunciar en el pueblo el elefante el nombre del elefante era Danapala antes de que el rey mandara al elefante iba a hacer un anuncio un aviso así que el rey le dijo a sus ministros estoy de acuerdo con esto por favor hay que asegurarnos de que sea así ustedes que están interesados en el idioma tibetano la palabra que usa para asegúrate de que sea así es Deng y a qué se refiere Deng normalmente una garantía ¿por qué hablamos de esto antes? si entiendes la pluma claramente tú obtienes lo que le llamamos Deng es una garantía de que no tienes que renacer como animal o ir a un infierno o como espíritu tienes una garantía de la pluma luego el rey dijo ¿puedes llamar a los domadores del elefante? que solo significa en un futuro cuando dejen salir al elefante por favor hagan un aviso porque está aplastando a muchas personas comencemos mañana luego los domadores del elefante le dijeron si su majestad le tocaron los pies y se fueron a casa luego en la ciudad de Rayagarta había un nombre muy rico él decidió invitar al señor Buda y a sus asistentes para comer el señor de Badatta escuchó acerca del plan y fue con los domadores del elefante y les hizo un soborno los sobornó y les dijo que significa mañana hay un monje llamado Gautama va a venir con sus asistentes a comer en tal casa con tal señor les voy a dar dinero cuando veas que Gautama pase por el palacio suelta al elefante justo enfrente de él y el elefante loco lo va a matar ellos dijeron ok está bien pero por favor puedes así decirle al rey así por encimita porque porque no queremos meternos en problemas cuando el elefante mata al Buda así que de Badatta fue con el rey si no quieres hacerme el nuevo Buda ahora mira te hicimos rey como lo hicimos matamos a tu padre así que hay que hacer lo mismo con el Buda hay que matarlo y tú me puedes nombrar el nuevo Buda y lo vamos a hacer con el elefante y vamos a mandar al elefante a que lo mate luego el rey dijo algo interesante ¿no escuchaste lo que la gente dijo acerca del Buda? él dulwa las personas que no son dulwa ustedes aprendieron esa palabra ayer ¿se acuerdan? pum cuando mi lama estaba enseñando a su perro y a mí se llama dulwa pum ¿no escuchaste que el trabajo de Buda es que la gente que no están que no están dulwa los dulwa en inglés puedes decir el hombre el que doma a los que no han sido domados de Buda yo voy a domar yo voy a domar al domador yo voy a dul al tipo que hace el dul así que le dijo al rey acerca de su plan así que luego regresó con los domadores del elefante les dijo el rey sabe todo y está de acuerdo así que mañana tienen que dejar salir el elefante justo cuando pase el Buda pero los encargados del elefante hicieron un anuncio mañana vamos a dejar salir el elefante así que tengan cuidado no salgan va a estar peligroso luego ese tipo que invitó el Buda a comer le dijo es mala suerte yo iba a comer con el Buda esa hora mañana luego empezó a pensar cómo puedo invitar al Buda a comer de una forma segura así que dijo voy a pensar de una manera segura de hacerlo y pasó toda la noche preparando la comida para el día siguiente muy temprano en la mañana se levantó temprano y fue a hablar con el Buda escuchamos un aviso van a dejar van a dejar salir al elefante loco mañana y sé que te invité a comer pero decidí que debería decirte que no deberías de venir va a ser peligroso para ti yo voy a llevar la comida a tu casa esta es una oración hermosa en tibetano y Buda le dijo no pienses no pienses pequeña no pienses en pequeño piensa en grande no pienses en cosas pequeñas piensa en grande ten tu comida lista yo no le tengo miedo a ningún elefante loco vamos a estar ahí y vamos a llegar ahí a tiempo así que la persona laica regresó a su casa y estaba muy feliz de que tenía el alimento listo y preparó un lugar especial para el Buda luego Buda se levantó temprano se puso su vestimenta sus hábitos se llevó su su tazón especial del monje y le pidió a 400 a 500 monjes que lo acompañaron y justo cuando estaban caminando hacia el pueblo soltaron al elefante loco luego el elefante vio al Buda caminando hacia el pueblo ging es una palabra especial que el elefante se puso así es una palabra especial el elefante se puso así y empezó a correr hacia el Buda de Badatta estaba muy feliz tengo que ver esto se subió a la parte de arriba de un edificio lo voy a ver van a aplastar al Buda vio que el Buda se iba acercando y se puso muy feliz hizo un poema en este momento oh Buda Gautama el elefante loco ya te vio y ahora vas a ser aplastado por él tú y todos tus asistentes tontos hoy no tienen esperanza luego el Buda hizo un poema de regreso deja el bla 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 me vas a matar a mí yo tengo los 10 poderes de un Buda quieres ver el poder te voy a enseñar el poder el Buda hizo su mano así y mandó sacó 5 leones de la palma de su mano los elefantes tienen una nariz muy sensible él olió el olor al león y pum se fue corriendo se hizo popó y pipí que tenía mucho miedo y empezó a correr luego el Buda lo hizo así hizo que la tierra alrededor de él y de sus 500 estudiantes solo como el 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 aire acondicionado de Phuket todo a su alrededor y mandó un fuego todo el cielo estaba en fuego él y sus estudiantes tenían aire acondicionado pero mandó fuego al elefante le mandó fuego al elefante en una llama gigante del tamaño de la ciudad luego el elefante se terminó de volver loco corriendo como loco luego dijo hay aire acondicionado allá ellos tienen aire acondicionado yo voy a ir allá luego se confundió pero seguía actuando de manera muy loca todos los discípulos del Buda y uno de los principales era Ananda les voy a enseñar algo de sánscrito uno de los discípulos más importantes del Buda su nombre es Ananda en sánscrito si el primer sonido es A significa mucho Ananda significa persona feliz Ananda significa una persona muy feliz ahora hay un problema en sánscrito si haces una A corta una A corta se escucha como A la A prolongada se escucha como Ananda pero si la haces corta la A Ananda una A corta significa no Ananda significa una persona infeliz así que cuando pronuncen sánscrito tienen que tener mucho cuidado no digan Ananda eso significa el señor infeliz tienen que decir Ananda eso significa super feliz de cualquier manera Ananda no tenía fe y brincó al cielo y empezó a volar significa que él tampoco confiaba en el Buda luego los otros 499 arhats también volaron el discípulo número uno no confían en el Buda nosotros también vamos a volar así que volaron luego el elefante llegó lentamente con el Buda muy fangson relajado llegó hasta donde estaba el Buda luego el Buda tomó su mano que tiene la rueda el Buda también tiene otras señas señas afortunadas como un nudo infinito parece que tiene tatuajes luego estiró su mano puso su mano en la cabeza del elefante y luego dijo un pequeño poema luego dijo señor elefante solo relájate cálmate si sigues actando así como loco estás haciendo muy mal karma así que relájate sé bueno yo soy el jefe de todos los monjes si me lastimas a mí es muy mal karma luego lo llamó lo llamó shinsang shinsang tú le dijo al elefante después de eso le dijo tú hermoso después de eso le dijo al elefante tú hermoso tú hermoso tú hermoso por qué naces como elefante porque lastimaste otras personas y luego ahora como elefante sigues lastimando a otros si lo sigues haciendo qué crees que va a suceder cuando alcances la parte más oscura de tu muerte qué semilla crees que se va a abrir oh hermoso así que quiero que entiendas algo todo lo que nace debe de morir no hay nada que no venga de ti si puedes alcanzar nirvana esa es la paz verdadera tú deberías de tener más fe en mí y dejar de actuar así y ya no vas a tener que ser un animal luego el elefante se calmó se relajó y Buda le dijo vamos a comer luego fue a la casa a la casa del hombre para comer y el elefante lo empezó a seguir como un un perro mascota o gato y el Buda entró a la casa de él luego había un problema el elefante quería estar con él el elefante estaba ¿dónde se fue el Buda? ¿dónde se fue el Buda? entró por un pequeño hoyo llamado puerta yo también debería de pasar por ahí e intentó pasar por la puerta y estaba destruyendo la casa de ese hombre y luego el Buda dijo ¿qué podemos hacer? y luego el Buda le hizo la casa entera se convirtió en cristal luego el elefante podía ver al Buda luego estaba feliz ¡oh! ahí está el Buda el elefante se sentó afuera el Buda puede disfrutar su alimento machigo significa que él decidió no destruir la casa él puede ver a su papá luego comieron su comida hicieron oraciones para el hombre que hizo la comida y luego empezaron a regresar al monasterio y el elefante lo seguía como un perro como su mascota como si fuera su mascota luego los asistentes del rey le dijeron al rey tenemos malas noticias perdiste perdiste a tu elefante él se convirtió en la mascota del Buda luego el rey malo le echó la culpa de Badatta ese elefante era muy útil cuando tenia ese elefante los reyes de otros países no luchaban contra mi ahora por tu culpa ya perdí mi elefante mi elefante Deborah hombre se convirtió en una mascota entonces Badatta se sentó así y no pudo decir nada que le dijeron luego el rey le dijo a sus ministros paren esto no quiero ver que mi elefante camine como la mascota de un Buda no me importa como lo hagan solo háganlo es como yo y Yigme no me importa como lo hagas solo hazlo luego por supuesto que los asistentes del rey fueron con sus asistentes y les dijeron no me importa como lo hagan solo háganlo tienen que parar esta cosa de que sea una mascota luego fueron con el elefante cuando el Buda no estaba viendo que por supuesto que es imposible y le agarraron la trompa cuando estaba durmiendo y mataron y mataron al elefante el elefante no pudo respirar y mataron al elefante luego el elefante renació en el cielo temporal de los cuatro grandes reyes de los cuatro grandes reyes ¿y qué pasa cuando naces en un cielo temporal en un paraíso temporal? sabes tres cosas sabes de dónde vienes dónde nací dónde moriste qué karma hiciste así que esa deidad es como oh wow yo era un elefante antes y conocí al Buda y morí y renací aquí y de repente sintió gran fe por el Buda luego la deidad que antes era el elefante luego quisiera ir y conocer al Buda y honrarlo así que la mañana siguiente se levantó se puso toda su joyería se puso toda su joyería se puso significa como un chaleco con joyas luego hizo un racimo de flores un buque de flores y son todas las flores hermosas que los dioses tienen se llaman Utpala los lotos de loto azul Pema es loto rosa Kumuduro es un loto especial de noche y Menderagua que es otro tipo de loto y llegó al jardín llegó al jardín de Vía Kalandaka donde se estaba quedando el Buda y una luz brillante llegó a todo el jardín y aventó las flores al Buda luego el Buda checó su mente este que antes era el elefante y miró dentro de su mente debo enseñarle algo tenemos una conexión kármica y checó su mente le voy a enseñar las cuatro verdades todo es sufrimiento hay una razón lo puedes parar encuentra el camino se lo enseñó detalladamente las cuatro verdades y luego destruyó el hábito que tenía el elefante de ver las cosas que vienen de este lado y ese que antes era un elefante percibió la vacuidad directamente y ese que antes era un elefante le dijo al Buda tú hiciste lo que mi padre no pudo hacer por mí tú hiciste lo que mi madre no pudo hacer por mí tú hiciste lo que el rey no pudo hacer por mí tú hiciste lo que nadie más podía hacer por mí me hiciste un área luego el que antes era un elefante le dijo al Buda yo estaba viviendo en el océano en el océano de lágrimas y sangre los huesos de los cuerpos en los cuales había muerto son tan grandes como una montaña he cerrado la puerta a los reinos inferiores y me han abierto las puertas a nirvana gracias 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 a ti el cansa nirvana no les voy a leer todo es un poema muy largo luego ese elefante que se convirtió en un deva te sintió feliz qué tan feliz como un hombre de negocios que recibió unas ganancias inesperadas como un granjero que tuvo cosecha doble como un soldado que mató a todos en el campo de batalla como alguien que tenía un cáncer muy grave y luego ya no tiene cáncer eso está muy largo luego todos los monjes le preguntaron quién era este tipo y Buda les dijo no se acuerdan de ese elefante loco él era el elefante está bien la historia no está muy larga ok luego los monjes le hicieron una buena pregunta esto es raro este se acaba de convertir en un área pero intentó matar al Buda cómo es que tiene el karma para convertirse en un área empezaron a dudar quizás el Buda dijo este es el que era el elefante los monjes dijeron no puede ser en su vida en su vida pasada intentó matar al Buda no puede convertirse en un área en esta vida luego el Buda dijo un verso muy largo y es muy famoso dijo no se olviden semillas kármicas pueden durar un millón de años hace mucho hace millón de años era una era una gran persona e hizo buenas semillas y luego murió porque las semillas no se abrieron en esa vida porque no hizo café la meditación del café no hizo esa meditación antes de dormir si no haces esa meditación no importa si haces cosas cosas buenas por los demás esas semillas van a tener que esperar atrás de millones de otras semillas entonces no se desanimen muchas personas me dicen Geshe-la fui al asilo ayudé a una viejita por un año nunca pasó nada siempre les digo les pregunto hiciste café ming chao no eso es como decir planteé una sandía pero nunca le puse agua Geshe-la ¿por qué no obtuve la sandía? tenía una maestra de ballet me enseñó una palabra ¡duh! no seas tonto planteaste una sandía y no le pusiste agua yo y Scott estábamos en Shanghai ya les conté esta historia di una plática así cuando salí había una persona ahí afuera él estaba muy nervioso Geshe-Michael tengo que hablar contigo ¿puedo hablar contigo? dije estoy cansado ya me voy a mi habitación no, no tengo que hablar contigo tengo que hablar contigo dije ok hay que hay que caminar a mi habitación me puedes hacer pregunta y él me dijo ¿te acuerdas de mí? ¿te acuerdas de mí? yo estaba en Shanghai el año pasado te voy a ser sincero conozco 20 mil personas cada año no me puedo acordar de todos lo siento sí pero tú me enseñaste los cuatro pasos sí está bien y lo intenté y no obtuve lo que quería luego le dije ¿qué querías? te dije que quería 10 millones de dólares en un año ¿y qué pasó? no lo obtuve iba caminando con Scott y con él sabía que tenía que checar si sí hizo los cuatro pasos vamos caminando a mi habitación ¿hiciste el paso número uno? sí, sí chequé sus ojos ¿cuál es el paso número uno? van a mirar hacia abajo así que chequé sus ojos ¿hiciste el paso número uno? sí ¿cuál es el paso número uno? decidir qué es lo que quiero ¿qué quiero? 10 millones de dólares él no miró hacia abajo dije ok está diciendo la verdad fui al paso número dos le dije ¿hiciste el paso número dos? sí ¿cuál es el paso número dos? se supone que tengo que encontrar a alguien que quiera algo similar ¿lo hiciste? sí ¿quién era la persona? es mi amiga es mi amigo tiene un negocio de exportación quiere hacer millones de dólares igual que yo ¿hiciste el paso número tres? sí ¿cuál es el paso número tres? una vez a la semana se supone que lo debo debo de ayudarlo a que logre su sueño y lo hice todas las semanas luego observé cuidadosamente ¿hiciste el paso número cuatro? ¿sí? le dije no, no lo hiciste bueno muchas veces lo hice ¿y que lo hiciste todas las noches? no le dije entonces no me molestes por eso es que no obtuviste lo que querías lo que quieres por eso nada pasó tienes una buena semilla pero no tiene agua tu semilla por eso no crece por eso no ha sucedido nada él se molestó más yo no dije que nada sucedió y le dije ¿algo sucedió? sí ¿qué sucedió? yo solo hice ocho millones de dólares luego le dije a Scott ojalá y tuviéramos ese problema pero cuando eres maestro tienes que ser muy duro con los estudiantes pum le dije muy mal solo ocho millones de dólares ¿qué te pasa? deberías de hacer el paso cuatro para la siguiente por favor hazlo y este verso que el Buda dice en este momento se refiere esa semilla que se ha plantado en la mente si no obtiene agua se quedará por millones por millones de años no va a desaparecer nada puede hacer que una semilla kármica desaparezca de tu mente luego dijo hace muchos millones de años en este mundo cuando la gente vivía 20 mil años este es un verso muy famoso había un Buda llamado Kashiapa y él vivía en esos días él vivía en Varanasi él vivía en Varanasi y él también visitaba el bosque cerca de Varanasi muy seguido y había un yogui que estudiaba con él pero no respetaba las reglas pequeñas los votos pequeños de ese Buda así que a causa de eso renació como animal como un elefante pero tenía mucha comida y agua en el palacio del rey eso era porque respetaba mucho a los monjes y debido a su fe en mí cuando era mi mascota nació en este paraíso temporal y debido a que en su vida pasada estudió con aquel Buda especialmente estudió la vacuidad él nació en este paraíso temporal y tuvo la oportunidad de estudiar conmigo y tuvo la oportunidad de percibir la vacuidad luego hay un verso largo muy famoso acerca del karma del karma negro y el karma blanco y el karma mixto normalmente la gente no puede hacer un karma 100% blanco puro cuando le damos una donación a alguien siempre hay algo de orgullo espero que la gente se entere cuánto dinero yo di es muy raro que nosotros podamos hacer un karma 100% blanco así que hay un verso muy famoso que el Buda enseñó después de la historia del elefante que las personas normalmente es difícil que hagan un karma que es 100% puro normalmente está mezclado con una motivación negativa así que lo llamamos karma lengde es mezclado blanco y negro y esa es la historia del elefante ok sobrevivieron la historia del elefante este es un buen lugar para parar es un buen lugar que sea